Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Muchachas, el boletín informativo de la agencia TELAM sobre el Mundial de Fútbol Femenino. Lamentablemente hasta aquí llegó la ilusión del equipo argentino que cayó previsiblemente ante una potencia como Suecia 2 a 0. Sobre la actuación argentina y sobre el futuro de nuestro equipo habla nuestra especialista Yelen Pujol. El esfuerzo y el corazón no le alcanzaron a la selección argentina que perdió contra Suecia y terminó su participación mundialista con un sabor amargo pero con algunas buenas sensaciones. Fue el final del último baile para Estefania Vanini, para Vanina Correa y un equipo argentino que en este mundial mostró a diferencia de los anteriores una identidad de juego positiva. Fue protagonista, le hizo partido a potencias. Todo esto deja bien parada a la selección de cara al futuro, obviamente, y no al presente, pero sí mucho camino por recorrer. Futbolistas que terminan un ciclo, pero nuevas jugadoras que son la esperanza del fútbol argentino. Quizá para cuatro años hablamos de Dalila Hipólito, de Paulina Gramaglia, ¿por qué no de Lara Esponda, la tercera arquera? Algunos de los nombres propios que nos invitan a ilusionarnos y a seguir alentando por la selección argentina más allá del mal resultado de hoy. Después del partido hablaron las jugadoras argentinas, entre ellas la delantera Mariana Larroqueta. Nos quedamos vacías, dimos todo, la que entró, la que estuvo apoyando afuera, la que entró de cambio. Lo demostramos dentro de la cancha que nunca nos rendimos, sea el rival que sea. El presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, se comprometió a seguir apostando a la inclusión y al desarrollo del fútbol femenino tras la eliminación. Fue una nueva experiencia mundialista que hasta hace años era impensada. Muchos puntos altos y otros que hay que seguir mejorando. Estamos por el camino correcto, escribió Chiquitapia en su cuenta de Twitter. Fue una jornada de sorpresas porque Sudáfrica le arrebató en tiempo de descuento la clasificación a Italia y le ganó por 3 a 2. Y la gran sorpresa fue la eliminación de Brasil que empató 0 a 0 con Jamaica y se quedó afuera del mundial. Se terminó el mundial para la Argentina pero hay que seguir construyendo porque como dijo bien el presidente de la AFA, Chiquitapia, este es el camino. Por supuesto, hay que mirar hacia adelante porque con nuestras muchachas... Por supuesto, Carlin, que nos volveremos a ilusionar. Siempre con Argentina en las buenas y en las malas. Hasta mañana. Chau.